Nos encontramos en este momento en el municipio de Tello, en la vereda Sierra del Gramal, con uno de los kits de la maquinaria de la Gobernación. En este momento estamos haciendo un trabajo de tipo minga. La Gobernación coloca cuatro volquetas, tres sencillas, una doble troque, una motoniveladora, una retro, sobre llantas y un vibro compactador. Estamos atendiendo dos veredas, Sierra del Gramal y Alto Cedral. El trabajo con la comunidad, estamos haciendo un trabajo de mejoramiento de rasante, estamos haciendo un trabajo de adición de material, vibro compactado. La comunidad coloca la obra de mano no calificada, que es limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, rosería de la misma vía. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con la alcaldía de Tello. La alcaldía de Tello coloca dos volquetas, una motoniveladora y una retro, sobre llanta. Bueno, pues muy importante, sí, señor, porque de todas maneras, pues últimamente las vías han estado muy acabadas por la ola invernal y pues el municipio no tiene ningún tipo de maquinaria para darle mantenimiento a todas las vías terciarias, pues es complicado. De todas maneras, se le agradece al gobernador que le está brindando este apoyo y no está sirviendo a nosotros, sino que muchas veces complica por la lluvia, ¿no? Porque, mire, en este momento pues están algo paradas porque pues anoche paramos toda la noche y pues son terrenos complicados para trabar esta maquinaria, pero pues ellos tienen la voluntad y el supervisor está por allá arriba revisando a ver si puede subir la bolqueta para seguir el trabajo. El trabajo que nosotros vamos a hacer ahorita es ya cuando la máquina recebe, abra cunetas y todo eso, limpiar las entradas de las cantarillas, pues ahí donde queden piedras en la cuneta, eso es el trabajo de la comunidad. No, pues eso está muy bien porque por acá nos han tenido hace muchos años abandonados y pues ya que hubo la oportunidad pues hay que lograrlos y buscar la forma de que nos dejen las cosas bien hechas. Se le agradece que nos hayan tenido en cuenta y ojalá pues nos dejen las cosas bien hechas ya que hay la oportunidad. Claro, señor, miren, estamos destapando lo que la maquinaria no puede hacer, entonces pues se destapan cunetas, cantarillas, porque eso hoy no lo hace la maquinaria. Totalmente estaba muy abandonada. En este momento pues están haciendo el arreglo y pues estamos esperando que ya lleguen las bolquetas y a ver si terminamos hoy o mañana. Acá la comunidad y todos somos siempre unidos y salimos a apoyar y a estar pendientes, a estar pendientes si necesitas abrir cunetas, a servirle. Pues decirle que muchas gracias y estar pendientes más de las vías que en este momento pues nos la envió por cuatro días y pues estar pendientes a ver si nos colabora otros dos días más.